¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Otra de las noticias del día está en Bankia, que devolverá el dinero a los pequeños accionistas que compraron títulos en su salida a bolsa en 2011. Es miércoles 17 de febrero, un día en el que el frío vuelve a ser protagonista. Y en los deportes, Roma-Real Madrid, esta noche en la Champions y también juega el Barça. Sergio, muy buenas tardes. Buenas tardes. En efecto, el Barcelona que tiene un partido de liga contra el Sporting de Gijón que viene rodeado de noticias. Se lo contábamos al inicio del telediario. Bankia devolverá todo el dinero más intereses a los pequeños inversores que acudieron a su salida a bolsa en julio de 2011. Una devolución que podrán solicitar a partir de mañana y por la que la entidad nacionalizada destinará unos 1.500 millones de euros. No dejemos de hablar de banca porque este miércoles la Fiscalía Anticorrupción ha puesto su punto de mira en el banco chino ICBC, la mayor entidad del mundo. Investiga un presunto delito de blanqueo de capitales. Nos acercamos en directo hasta la sede de esta entidad en Madrid, donde se han llevado a cabo... En las últimas horas, las diferencias entre PSOE y Podemos han propiciado un acercamiento entre socialistas y ciudadanos. Hay avances en la negociación, aunque el acuerdo no está cerrado. Palabras de Albert Rivera en los desayunos de Televisión Española. En las horas previas al nuevo encuentro que van a mantener en el Congreso de los Diputados los equipos negociadores de las dos formaciones. Macarena Bartolomé. Nueva reunión. La actualidad del día nos lleva a hablar de nuevo de Cataluña y del desafío separatista, porque anoche, casi al final del día, el Tribunal Constitucional suspendió de forma cautelar la Consejería de Exteriores. Admitía así el recurso que interpuso el Gobierno. El Gobierno recuerda que la representación exterior de España es competencia del Estado y no de las comunidades autónomas. Y en el caso no, el Tribunal tiene que confirmar la fecha de la declaración de la infanta Cristina, prevista inicialmente para este viernes, el viernes día 19. A esta hora, Lluís Mestres, no se sabe todavía si se va a cambiar o no esa situación. Pues no, no. Y siguen las reacciones por el escrache, el acoso al concejal de seguridad del Ayuntamiento de Madrid por parte de miembros de la Policía Municipal. Todos los grupos condenan lo sucedido. Y el Gobierno asegura que estos actos de coacción nunca son positivos, tampoco cuando se hacían a cargos del Partido Popular. En el Congreso, comparecencia del ministro de Exteriores en funciones previo al... Era el momento en el que el cantante de Eagles of Death Metal pedía anoche un minuto de silencio por las víctimas de los atentados de París antes de retomar el concierto que hace tres meses tuvo que ser interrumpido por la entrada de los terroristas en esa sala, en la Sala Bataclan. Un concierto de rock y terapia y terapia de grupo al mismo tiempo. El Papa termina su visita a México con una misa en Ciudad Juárez, a pocos metros de la frontera con Estados Unidos. Allí se espera algún mensaje de Francisco a quienes se ven obligados a emigrar. Vicençan Clemente. Así es. Es sin duda el comentario del día, el frío que hace en todo nuestro país. La pasada ha sido la noche más gélida del invierno, una noche de heladas y temperaturas bajo cero en muchas zonas del interior. Hasta cerca de los 10 grados negativos han caído los termómetros en puntos de la provincia de Soria, Palencia, Teruel o Ávila. Allí nos vamos en directo. Marta Ingelmo, cuéntanos cómo estáis ahora mismo. Esta noche las temperaturas no bajarán tanto, pero no hay que bajar la guardia porque habrá nieve en cotas bajas, Albert. Sí, así es. Esperamos que pueda nevar por encima tan solo de los 500 o 600 metros. En el caso Vitalden, tres de los detenidos ayer han quedado en libertad. El resto, entre los que se encuentra el dueño de la compañía, Ernesto Coleman, pasarán a disposición judicial a lo largo del día. Tendrán que declarar por presuntos delitos de fraude y blanqueo de capitales. Susana Burgos. Seis estudiantes de la Facultad de Económicas de la Universidad de Santiago han denunciado ante la decana a un profesor por supuestos comentarios sexistas. Aseguran que durante una clase le dijo a una alumna que se fuera a la última fila porque su escote le distraía. Cervantes les hizo famosos, pero ahora estos dos personajes de una de sus novelas ejemplares quieren rendir cuentas con su autor. Es la nueva versión de Rinconete y Cortadillo, que la compañía Sespeare estrena hoy en Madrid con su humor característico. Y precisamente sobre agua nos vamos. ¿Te gusta el piragüismo? ¿Te atreves con la piragua? Nunca lo he practicado, la verdad. Bueno, pues solamente de verlo te puede dar vértigo. Prepárense, vienen muchas curvas y muchos desniveles. Muchos, pero desde luego no le asustan al neozelandés Ben Braun, que no solo se atreve a pasar con su kayak por los lugares más insospechados, sino que además ha escapado de grabar su propia aventura en Islandia. Con él terminamos. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. Buenas tardes.